queridos amigos este mes de abril tenemos campañas muy interesantes para que puedas tener tu mercedes tenemos muchos coches en stock de prácticamente toda la gama para que puedas tener tu mercedes ya y con campañas y descuentos muy especiales tanto en coches de combustión como en híbridos enchufables y también eléctricos por ejemplo clase a con acabado amg y paquete night el acabado amg ya sabes que es el paquete deportivo que lo equipa pues con paragolpes más agresivos tomar de aire mayores llantas en el interior volante deportivo tapizado en símil de cuero con ante en el centro y por supuesto con todo el equipamiento que traen todos nuestros coches que es cámara de marcha atrás sensores de aparcamiento navegación por disco duro manejo por voz climatización bizona avisador de distancia de seguridad control activa avisador de cansancio y sueño en fin súper equipado pues bien en clase a tenemos el paquete night gratuito con siempre que venga con el acabado amg y por ejemplo en híbrido enchufable tenemos una acción de descuento directo que nos deja prácticamente el híbrido enchufable con una autonomía superior a 80 kilómetros en motor en modo eléctrico y un motor aparte de 163 caballos que sumado a la potencia que nos da el motor eléctrico pues tenemos un par motor una potencia magnífica pues por ejemplo con una entrada de 11.400 euros te quedarían cuotas de 325 euros antes y además te regalaríamos el cargador rápido con la instalación en casa para que te despreocupes y cuando llegues a casa puedas cargar tu coche y en tu marcha diaria pues prácticamente olvidarte de lo que es poner combustible salvo que viajes o por ejemplo en g la también en el 250 el híbrido enchufable igualmente con un motor de gasolina más más el motor eléctrico también con una autonomía superior a 80 kilómetros pues en este caso y con todo el equipamiento que he comentado para el clase a pues tendríamos con una entrada de 11.460 euros tendríamos cuotas mensuales de 395 por ejemplo en el CLA también espectacular con acabado AMG que además tiene tenemos una bonificación en el paquete AMG que vuelvo a comentar como en clase a pues es el que le da el aspecto deportivo ya de por sí el CLA es un coche precioso pues con acabado AMG lo hace realmente espectacular y muy deportivo no pues en este caso también un híbrido enchufable un 250 con las mismas prestaciones y autonomía que he comentado para el GLA y el clase a y también con regalo del cargador rápido con la instalación en casa dando una entrada de 13.200 euros que darían cuotas mensuales de 365 euros o por ejemplo este espectacular GLC 300 de híbrido enchufable que tiene un motor diésel más un motor eléctrico somos la única marca que tenemos esta tecnología un motor diésel muy eficiente más un motor eléctrico la mezcla entre los dos motores pues aparte de ser la más eficiente nos permite una autonomía eléctrica de 127 kilómetros y también tenemos el motor de combustión en este caso el motor diésel es un coche ideal tanto para movernos por ciudad si con 127 kilómetros pues tiene suficiente para tu día a día a la hora de ir al trabajo a casa a hacer tus tareas diarias pues no tienes que poner combustible pero tienes tu motor diésel para cuando salgas del viaje pues bien hay una promoción muy especial que es durante de forma temporal el precio del híbrido enchufable queda al mismo precio que si fuera un diésel y tenemos 200 caballos de potencia del motor diésel más 136 caballos de potencia del motor eléctrico imaginaos el par motor y la suma de ambas potencias cuando se necesita este descuento que es de forma provisional con lo cual aprovecha para tener un coche de muchísimo más dinero un precio especial y que va a ser de forma temporal es superior a 12.000 euros entonces por ejemplo glc 300 de con una entrada de 18 mil 500 euros nos dejaría una cuota de 525 euros al mes y también por supuesto regalamos el cargador rápido con la instalación en casa y en todos nuestros eléctricos 100% en nuestro secu tenemos descuentos directos de hasta 6000 euros dependiendo del modelo también por supuesto regalamos el cargador rápido con la instalación en casa por ejemplo de cuba 190 caballos de potencia una autonomía superior a 560 kilómetros con acabado amg y también paquete noche que el coche aparte con un equipamiento pues súper completo igual que he comentado antes en nuestros clase a o c l a el coche pues queda de forma espectacular con el acabado amg el acabado deportivo más el paquete noche que son los retrovisores en negro fondo de llanta en negro perfiles en negro entonces está esta mezcla con el acabado deportivo pues deja el coche desde luego muy muy bonito entonces en este caso en el ecua entregando una entrada de 15 mil 400 euros nos quedarían cuotas de 395 euros al mes y compatible con el plan moves porque el precio al que queda este coche con el descuento que comentamos no supera los 45 mil euros antes de impuestos por lo cual entra dentro del plan moves entonces podrías tener o bien 4.500 euros de subvención directa o 7.000 euros en el caso de achatarrar un coche con más de siete años también en coches de demostración gerencia kilómetro cero coches de cortesía pues tenemos prácticamente toda la gama tanto de combustión como híbridos enchufables eléctricos todos con garantía mercedes benz de dos años y totalmente revisados por nosotros por supuesto además con todos los sistemas de financiación incluido el alternative aquel que nos deja una última cuota más alta con lo cual podemos tener una cuota intermedia más bajita y cuando vaya a llegar la última cuota decidir si nos quedamos el coche o lo devolvemos o lo cambiamos por otro pues bueno nos gustaría verte por aquí puedes venir a ver nuestros coches probarlos y estoy seguro que podríamos llegar a un buen acuerdo y una campaña y una oferta muy especial este este mes y aprovechala para para tener tu mercedes nos puedes ver en nuestras instalaciones o bien en facebook o a través de nuestra página web nos encantaría verte